¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿I am the waffle of the chimuela? ¿I am the waffle of the chimuela? Espérate Samara hasta que se quite uno, espérate Ian. No, no la empujes. ¡Ay, Samara! ¡Samara! Sí, espérate Samara, hasta que se aviente uno, te acercas y no te pueden dar con el pie. Voy. Espérate Samara, hazte para atrás. Cuando se aviente Ian, espérate porque te puede pegar. ¿Te ves que se va a estar jugando así que caen así? Ah, sí. ¡Mira! Agua Samara, no, 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 Samara, hazte para atrás porque te puede pegar con los pies. Voy a traer un colchón.